Buenas tardes. Huitzahá, tariká, kijiakú, ikicha, Irene Toquetón. Muy buenos días, mi nombre es Irene Toquetón. Soy actualmente dirigente de la Mujer y Familia de la Nacionalidad Zapara. Bueno, en este día nosotros aquí estamos respaldando a la nacionalidad waurani. Hemos venido aquí, estamos unidos todos a la lucha de la nacionalidad waurani, porque no es solo la nacionalidad waurani que está afectada sobre los bloques petroleros, sino los bloques petroleros nos está afectando a todas las comunidades en general, como Kichua, Zapara, Andua, a todos nos están afectando. Entonces por eso estamos nosotros aquí como mujer, como hermanos para unirnos a esta lucha. También contarles un poco de mi nacionalidad, decirles que nuestra nacionalidad es lamentablemente que querría dar el mensaje en el idioma Zapara, pero el idioma tenemos actualmente tres personas hablantes que están hablando el idioma y luego que se acaben esas personas no habrá. Y esto ha estado pasando, ¿por qué? Porque el gobierno igual cerró las educaciones que son bilingües y todo se ha quedado abajo, estamos perdiendo el idioma. Nosotros somos alrededor de 500 personas Zaparas. Nuestro territorio está ubicado en las cuencas del río Conambo y Pinduyaco. Los bloques petroleros que quieren explotar dentro de nuestro territorio son los bloques 79 y 83, en la cual nosotros igual como nacionalidad Zapara jamás vamos a permitir que nos exploten nuestro petróleo en nuestro territorio. ¿Por qué? Porque si llega a pasar eso nos van a contaminar el territorio. Ya vemos lo que está pasando en otras nacionalidades. Entonces, igual si se diera esto, la explotación dentro del territorio, como nacionalidades no tenemos apoyo, no tenemos respaldo de parte del gobierno para nada. Tenemos una educación pésima, salud pésima. No tenemos ni siquiera ambulancias aéreas, no contamos dentro de la nacionalidad. El hecho que pertenezcamos a la nacionalidad. También tenemos los mismos derechos como la gente blanca de la ciudad igual. Y hacer un llamado a nivel nacional e internacional que se unan a nuestra lucha, porque la lucha de nosotros como indígenas no es solo para nosotros, sino es a nivel mundial, porque nosotros tenemos una Amazonía todavía que no está contaminada y la Amazonía es el pulmón, el corazón del mundo. Muchísimas gracias.